Monigot, el ritmo de Rusa Llovía, llovía, así había comenzado el día y así continuaba Las botas formaban una interminable cortina plateada Mientras los truenos regalaban un fuerte concierto Adornado por las luces de los relámpagos Agustín, en su casa estaba aburrido, aburridísimo Ya había leído revistas de historietas, las nuevas, las viejas y las reviejas Había mirado dibujitos en la tele y hasta había ordenado Para la alegría de su mamá, los estantes con los libros y las cajas con los mollemos No se le ocurría que otra cosa hacer De pronto, le vinieron ganas de ponerse a dibujar Sin ningún plan, buscó un papel, lápices y se puso a grabar tierra en la mesa de la cocina Qué divertido era Un círculo verde para aquí, unas líneas amarillas para allá y algo violeta Huía, dijo mirando la hoja, un monigote Me salió un monigote ¿Y qué fue lo que le hubo dibujarlo? Tal vez el recuerdo de aquella canción que le había enseñado en la primera salita de jardín de infantes Monigote todo roto, sin botas y sin sombrero Dos remientos te pondré y un traje de marinero Un monigote despeinado con carita sin sonrisa Por nariz te coseré un botón de mincamista Le dibujó entonces unas lindas botas rojas y una nariz bien redonda color celeste Y RIN RIN Era el timbre de la puerta Agustín puesta a ella Y su mamá que acababa de abrirla hizo pasar a Mauro Uno de sus compañeritos de la escuela Parecía tan aburrido como a él Qué alegría jugar con un amigo Agustín Se olvidó entonces de los lápices de su monigote y se fue con Mauro al cuarto a buscar sus muñecas Un momento después Estaban los dos amigos jugando de lo más divertidos haciendo cada uno voces diferentes Allí sobre la mesa de la cocina había quedado el monigote Claro, vino el amigo y me dejó aquí tirado, dijo medio triste y enojado el pobre monigote Pero yo no me quedo así, a medio de terminar Y acto seguido, contó bien fuerte A la una, a las dos, a las tres Y saltó del papel hacia afuera Ya en el piso, comenzó a caminar por la casa En busca de ropa para completar su atuendo Después de mucho andar, descubrió el cajón de las servilletas y se metió en él Le costó elegir entre todas Pero una con cuadritos blancos y rojos lo convenció Así que comenzó a vestir con ella No puedo, protestó Necesito una tijera La buscó en el costurero de la mamá de Agustín Y con ella recortó un agujero por el cual pasó su cabeza Ya está, quedé bárbaro, se dijo Pero con algún adorno quedaría mejor todavía Y como en el costurero había botones Sacó cinco de color verde y los cosió pacientemente en esa especie de poncho que acababa de estrenarse Con un ovillo de lana brillante que encontró, armó una hermosa peluca que se puso en la cabeza Estaba muy contento Y más contento se sintió cuando vio que frente a él había una maceta con plantas cubiertas de flores de colores Cortó una de ellas y se lo puso en el ojal que hizo en el poncho Elegantísimo, se paseó por toda la casa Repó la silla, jugó la galecita con las paletas del ventilador A la pelota con una balita que encontró tirada debajo del mueble Dio vuelta a carneros sobre la alfondra del libium y jugó a las escondidas con el nodal De pronto, escuchó que se acercaba la mamá de Agustín Corriendo a toda velocidad, subió a la mesa y se acomodó otra vez en el papel donde lo habían dibujado Es el monigote más lindo que había en la vida, dijo la mamá mientras lo colgaba de adorno en la pared de la cocina De allí quedó el monigote para siempre Agustín, cuando lo vio pensó que era un cuadrito nuevo que la mamá había comprado Y no entendió cuando ella lo besó fuerte y le dijo, gracias Agustín Qué lindos recuerdos debes tener del jardín En un día de lluvia se te ocurrió regalarme un precioso monigote Te espero en la próxima entrega de Vení que te cuento Tirada debajo del mueble Dio vuelta a carneros sobre la alfondra del libium y jugó a las escondidas con el nodal De pronto, escuchó que se acercaba la mamá de Agustín Corriendo a toda velocidad subió a la mesa y se acomodó otra vez en el papel donde lo habían dibujado Es el monigote más lindo que había en la vida, dijo la mamá mientras lo colgaba de adorno en la pared de la cocina De allí quedó el monigote para siempre Agustín, cuando lo vio pensó que era un cuadrito nuevo que la mamá había comprado Y no entendió cuando ella lo besó fuerte y le dijo, gracias Agustín Qué lindos recuerdos debes tener del jardín En un día de lluvia se te ocurrió regalarme un precioso monigote Te espero en la próxima entrega de Vení que te cuento Te espero en la próxima entrega de Vení que te cuento ¡Suscríbete al canal!